1. LOS VEASIERONOS 4. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 9. 11. ¡Esta misión está hecha para nosotros! Y cuando termina la partida, han puesto el sistema de Ghost Recon. Este ha hecho este, este ha hecho lo otro. Y de repente pone... Tal persona. ¡Oh, no! Y de repente pone... Ayudó. Tío... Vaya disrespect más fuerte, ¿sabes? Es como hacer un... Es como hacer un trabajo en equipo. Y... Y que... Y que en vez de ponerte como... Ha hecho el trabajo en equipo. Ponga... Ayudó en el trabajo. Es como... ¿Oye? Que suena parecido, pero no es lo mismo. Porque ya... Ya es como que... Que sabes que... Ha hecho poco. Después de la partida lo miro, tío. Uh, una rata. ¿Dónde estoy yo? Ah. Te he visto, te he visto. Puto, 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 puto. ¡Ah! ¿Qué? Pero me tiraron las armas y lo he visto. ¿Y eso? ¿Y eso? A... A mí... A mí también. Tú sabes... Eh... Cuál es el arma que... Tarde menos... En... En... En hacerme... El oro. En... ¿Eh? No, esa fue mi segunda arma y... Simplemente por logro. Fue mi... Mi primer arma en sacar de oro... Fue un cuchillo. Porque soy tan nervioso... Que... Tú imagínate encontrarte a un pavo... ¿Vale? Que de repente... ¡Ah, sí! A por ti. A por ti. ¿Sabes? Pues claro... La... La gente que... La... La gente se acojonaba. Por razón. ¡Ah! ¿Dónde está? Lo peor es cuando... Reventas al pavo y... Y va al conto y un tiro y se lo carga. Sí, total. Bueno, pero en este juego... Eh... Han usado un sistema... Muy bueno. Que esto sí que se ha copiado un poco... Al... No... No los antiguos... No los nuevos... No los nuevos... Sino el intermedio. Que es... Si le haces el suficiente daño... Te dan... Te dan la experiencia como si fuese... Un equipo. Te dan el 100% de la experiencia. ¡Barrera puesta! O sea, creo que era si... Le haces el 70% del daño... La experiencia te la llevas tú también. O el 50% y... A lo mejor... No sé. Un porcentaje. Tengo que estudiar. Venga, anda. Nada, te sea leve. Zona comprometida. Si, explauro. Me vendría bien un médico. ¡Venga! ¿Cómo me va a hacer el... El... Completista, tío? Que... Nada más. Porque encima son mapas que me gustan. Porque son de juegos que me gustan mucho. Uno... Dos... Tres. Tiene la restauración... Tiene todo, tío. Me gusta mucho. Informe de situación. El enemigo controla todas las zonas. Ataca. Se... Se nota que me gusta. O... Todavía no... Todavía no se... So... Soy sutil, ¿no? Estamos asegurando la... O sea... Soy sutil, ¿no? El equipo va a por la C. Estamos perdiendo. Haría un comentario al respecto, pero no sería apto para todos los públicos. Me han herido, pero... La tenemos. Asegura todas las zonas de captura. Y consérvala. Zonas comprometidas. Me van a hacer una guerra. Yo iba a empezar... El Red Dead. Algo me dice que no. ¿Qué cojones es eso? Algo me dice que vamos a esperar, ¿vale? Me libro de la muerte Me libro de Me libro de la muerte Por Un centímetro El enemigo está tomando la fe La mujer del verde Está vuelta Con el traje Para Me 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 Es que La pasiva de esa gente es que tiene balas incendiarias Me Me Se me ha matado por el daño pasivo, tío. Sí, pero yo me acabo de hacer la jugada de mi puta vida. Me la pela. 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale! La mujer de verdes ha puesto a poner el traje, ¡gotillato! ¡Lepuntarme! 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 Se ha hecho casi 30 este pavo. ¡Suscríbete al canal!